¿Estás cómoda así? Sí. No, es que me van a cortar la comida también, pero yo puedo. Ay, bueno, qué orgulloso que es. ¿Por qué no se deja ayudar? No, no, bueno, se enojan por todo, también. Dale, come. No tengo hambre, la verdad. Pero tiene que comer, porque si no, no se va a recuperar nunca usted. Sí, sí. Ah, come porque si no, no hay postres. Mirá, ahí. Ah, eso es maldad. No, no, bueno, está bien, toma un poquito de jugo, dale. Ay, un poquito de jugo, ¿no quiere que le ponga la chata también? Estamos comiendo. No está comiendo. Coma entonces. Dele, a ver, abrame la boquita. ¿Qué me va a hacer de comer en la boca? ¿Y si no tengo más remedio? Esto es demasiado.